La jovencita que llegó aquí en los años 25, llamada Conchita, hoy Doña Concha, la recordamos con gran cariño, pero con un poco de imaginación, veremos todos cómo era cuando Alfad llegó. Joven, esbelta, elegante, distinguida, de cualidades inmejorables. Largo sería nombrarlas, pero indispensable el recordarlas. Concha Rodríguez Moscardó nace en Valencia el 18 de enero de 1901. Es la tercera de seis hermanas. Su único hermano falleció a la edad de tres años. Recibe el nombre de Concepción en honor a la patrona de infantería. Su padre, Celestino Rodríguez Salgado, oficial de infantería, natural de Maceda, Orense y destinado en Valencia, conoce a su madre, Pepa Moscardó Carrascosa de Buñol, Valencia, durante unas maniobras de su compañía en esta localidad. Per Nadal, ma madre, la pobreta, no se dan de regar a replegar mitja 12 o 12 o 12. I jo me vaig anar a desvenir de Dulius. I quan fa la pobreta, dice Barbereta, lleva-los a tu casa que te hacen más falta en tu casa que a mí. I la pobreta me'n va a fer en dur. Mira si era boníssima persona i si me'n recorda d'ella. Era molt bona mestra i no distinguía a ningú, però a ella tots eren iguals. I recordant-la encara me'n agarren ganes de plorar, de lo que la volien. La cruz de la escuela, que hermosa que está, la mina lampía la quiso el mujer, y en la segunda luz, a la divina cruz. Queremos que sea Jesús nuestro rey. La infancia de Concha transcurre en Valencia, ciudad en la que vive hasta los nueve años. Su residencia durante esos primeros años son los pabellones militares de la Alameda, que da huérfana a los siete años. Su padre muere en la Guerra de África, en Soco, el gemis de Benibuy-Flu, en combate, recibiendo la laureada de San Fernando a título póstum. Ella era incansable, nos enseñaba de todo. Comenzaba, y además de ver xicotius, pobreta la palabra de ella, caray, que me han tomado por la niñera del pueblo. Alló era graciosísima. Y nos enseñaba de todo. Comenzaba, pues claro, por lo elemental, y hasta allá, al máximo de lo que ella sabía, nos va enseñar. Yo, por lo menos, a mí, yo me recuerdo, que cuando me voy a ir a la escuela, me iba a decir, ¡ay, María, qué lástima! Porque como lo hacían todo, que ella nos donaba los libros, es una historia muy larga, porque entonces había mucha carestía de vida, y no tenían nada. La gente que había de ser del pueblo era muy, muy, muy pobres, y no había nada. Y entonces ella nos compraba los libros. Teníamos los libros de la escuela que los compraba ella. Colores, ella, para pintar. Si no, no podían pintar. El fil para que cosírem, el compraba ella. Mira si era digna de admiración. Nos va enseñar a hacer toda clase de labores, desde Vainica, bordar, punt de marca, toda clase de punts, yo qué sé, de todo. Sí que he tingut una virtud que siempre me ha agradado cuando nos ponía el bien y luego nos ponía el mal, pues yo siempre la he metido muy bien. O sea, que el bien de doña Concha y el mal siempre me ha hecho un efecto que yo me en recuerdo muchísimo de ella por eso. Y tengo que decirte que era una gran señora de tipo, de persona, de educación y de admiración de dones. Una vuelta, Angelita el Barranquet va a perder un llapis y doña Concha dijo, hasta que no salga el llapis de Angelita no se le van de la clase. Y todos los buscantes llapis de Angelita y estaban sentados en una taula cuatro. Y yo me doña Concha y digo, ¿qué, Angelita? ¿A la orella qué tenés? Y doña Concha y yo ya enganchado a la orella. Abandona la ciudad de El Túria en 1910 para cursar sus estudios de bachiller y magisterio en Guadalajara en el Colegio de Huérfanas de Guerra. Sus otras hermanas, todas menos fina, la más delicada de salud, realizan sus estudios en el mismo colegio en régimen de internado. Isabel, la mayor y Amparo, la menor, también estudian magisterio. Coinciden en el colegio con las hermanas Prendes. Mari Carmen, la actriz, se hace muy amiga de ellas. Les encantaba disfrazarse y hacer teatro. De esta época, Concha siempre recordaba el frío polar de Guadalajara. Con las horquillas del pelo teníamos que hurgar en los grifos para romper el hielo y podernos lavar. Demuestra ser una niña estudiosa, responsable y aficionada a la lectura. Siempre decía que si le tocaba la lotería se compraría una biblioteca completa. Mientras estudia en Guadalajara, apenas veía su madre. Las hermanas solo salían del colegio en verano. Algunas veces, en Navidad, se desplazaban a Madrid a casa de algún amigo y allí acudía su madre. Frente a la brillantez y espontaneidad de su hermana Isabel, la mayor, Concha, resulta más introvertida. Dóna la casualidad que la mateixa congregación que son las monjas de la Sagrada Familia de Bordeos en va estudiar ella y de sus hermanas también, que yo también he estudiado en las mismas monjas, pero no en Guadalajara, sino que yo he estudiado en Getafe, en la provincia de Madrid. Y una de las vacaciones, cuando me voy a venir, doña Concha me preguntaba en qué monjas estaba y me iba a agarrar mucha alegría de saber que eran las mismas monjas que había estudiado ella. Yo, estando en el colegio, escribía una carta a la semana y escribía a la mea mamá o le escribía a ella. La semana que le escribía a ella no podía escribir a mi casa. Entonces la mamá le preguntaba a doña Concha ¿tengo la carta de la chiqueta? O ella andaba y le decía no patís que es María que esta semana tengo la carta de la chica yo. Está bien. Acaba la carrera y vuelve a casa, a Valencia, a preparar oposiciones. Saca el número 4 de su oposición y en el concurso general de traslados Pidel Alfas en tercer lugar detrás de Peñíscola y de un pueblo de la provincia de Valencia. La razón de esta elección se basa en que son poblaciones comunicadas por ferrocarril con Valencia. Llega al Alfas el 7 de marzo de 1925 y se hospeda en Casa de Barceló por recomendación expresa de un amigo de la familia que a su vez lo es también de don Gregorio Barceló, el cura. A los pocos días se instala definitivamente en la calle Príncipe, hoy teniente seguí, número 8. Vivía en el Bajo y su clase estaba ubicada en el primer piso. Se traslada a vivir con ella su hermana menor a Amparo. Siempre piensa durante los primeros años de residencia en la Alfas en acercarse poco a poco a Valencia. Me ha encontrado una bellísima persona. Sabuda i ensenya molt i val molt. Això és molt molt gran. Jo he passat mestres dins del cuarto que para fora a la escola perquè donava molt de què fer. I una volta quan ja se n'anàvem per a casa vaig sentir la porta que se n'anàvem i jo vaig començar ara i m'adressa bé l'he tapat i xipo veniu tragueu-me d'ací que em queda d'ací dins. Plorant. I van tardant a Concha a trauma però plorant de tant de la gràcia que li havia fet. Perquè mos volia molt, luchava molt de mosatros, eren moltes xiquetes que anàvem grans i xiquetetes totes juntes. Li vam fer guanyar la glòria. Venia a l'expectora i no tenia la lliçó feta i feia vamos a quedar-nos una horita para que l'expectora diga que lo has hecho. I m'ajudava a fer la lliçó a l'expectora. Una volta em va tancar des del cuarto i no em deixava així i jo doña Concha que estoy pisando me i doña Concha no que si sales a orinar jo no vuelves. I jo diu pues mira si no em deixes ir en pis i em deixava vaig fer i em vaig pisar i em vaig a la porta vaig dir quan van morir i em vaig a la porta a la pisarrada i volia matar-me a l'endemà diu mañana tot el dia brazos en cruz i quan vaig tornar no va tindre valor per posar-me per castigar-me era massa bona persona. Hace amistades ràpidament en l'Alfàs Maria Confrides Pepa Devesa Lola Devesa Sobriña de Don Roque El Cura Maria Francisca en ese grupo conoce el que seria su marido Paco Kiko Lalt que en ese momento en aquellos primeros meses hacía prácticas en Badajoz recién terminada la carrera de perito agrícola Paco regresa a l'Alfàs a ejercer como profesional liberal y se casan el 12 de mayo de 1932 yo El matrimonio se traslada a la hoy llamada Calle Escuelas, la que sería su residencia definitiva. De su matrimonio nacen dos hijas, Angelines y Conchín. Angelines la mayor, en 1934, y Conchín la pequeña, en 1936. Concha se dedica en cuerpo y alma a la enseñanza, que es su profesión y su vocación. La escuela, clases particulares, repasos, ajuares de sus alumnas, labores... Entre las actividades sociales que desarrolla, destaca la preparación de funciones de teatro, para recaudar fondos para el sostenimiento de la banda de música La Lira, de la que su marido es socio fundador y presidente. Ensayan las funciones en casa y ella suele ser de apuntadora. Los actores habituales eran Isabel de Teodora, Magdalena Bertomeu, Teresa Benimeli, Fortunato García, Pepe Sabal, Francisco Sabal-Sagalet, Kiko Lalt, Pepa Lacreu, Angelita Manuel, etc. También acompaña a la banda en sus recorridos por los pueblos, ya que la mayoría de sus componentes son menores de edad. Llevo rosas y claveles y el corazón de una dama si vasas del río no debas del agua que la han envenenado los de la montaña. Para jardines Valencia, para rosas Aragón y para niñas bonitas, la provincia de León si vas a que el río no ve... Sí, tenía seis años, cuando entré al colegio, voy a decir que es una gran señora, muy buena maestra y volguda de todo el pueblo. Os voy a enseñar a leer, a escribir, a contar, a abordar, a hacer labores de todas las clases. Y que todos lo volíamos, así no me preguntan más, pero qué emoción. Hasta la muerte de su madre, en 1954, la familia pasa sus vacaciones en Valencia, donde frecuentan espectáculos teatrales y musicales. Sus hermanas pasaban largas temporadas en la Alfaz con ella. Queda viuda a los 59 años, en 1960. Su marido muere en un trágico accidente de tráfico al ser golpeado por un peatón que portaba una cesta de huevos con tan mala fortuna... ...que al caer de la motocicleta en la que viajaba de Altea al Alfaz, su cabeza tropezó contra el bordillo de la acera de la carretera. El accidente transforma la vida de Concha. Ella y su marido estaban muy unidos, compartían ocio, actividades culturales, paseos. Después, ella afirmaría que vivía vegetando. Siempre comentaba que al final de su vida descansaría a la sombra del Miguelete. Después del accidente, no volvió a repetirlo jamás. Le encantaba hablar de la escuela, de anécdotas de sus alumnas. Estaban haciendo labor, porque hacían labor para las pras. En otras pras hacían dibujos, o sea, hacían de todo. Perd la ulla, perd la ulla y no podía hacer labor. Y doña Concha de allá, María, ¿por qué no haces labor? Y en tal doña Concha, que ha perdido la ulla. Digo, ven y te daré una. Me'n vaig i em dóna la ulla. I em diu, pero tiene tornillo, ¿sabes? Yo agarro la ulla, me'n vaig i me senta al banc. Y me queda mirando el forahet. El forahet a la ulla, a veure em tenia el tornillo. Yo va quejar. Y todas las chiquetas mirando, María, ¿qué buscas? Digo, que el tornillo. Y me'n vaig, yo decía, Concha, lleveme el tornillo, porque yo no el veig. Allá va a ser, pues la risa, ya veus, tot esborlanse de mí. Un matí arribé a l'escola i faltava un cristal en una finestra. I entre dos, majors que jo, em van clavar dins de l'escola. I era el mes de maig. I em posa davant de la Mare de Déu, a ballar, a Félix Monáez. I entrava per una finestra i així a per l'altra. Entonces sent que diuen, doña Concha, que ve, doña Concha, que ve, doña Concha. I a mi no em va donar ningú la mà i no vaig poder així. I jo dic, pues bueno, ara em queda darrere de la porta i quan entren tots, que entraven totes corrents, i pues ja, ixio darrere i entre. Se'n va anar alguna i li ho va contar, que estava jo dins de l'escola. I entren totes corrents i ensenca, doña Concha, venga, todas para afuera. Jo mira, jo dic, ja està. Obre la porta i entrava allí darrere. Muy bonito, Pepita, muy bonito. Ese dia comença a ploure. I quan veig vindre jo a ma mare i dic, doña Concha, viene mi madre, me puedo ir? Dice, no, no, tu madre viene aquí a por ti, que està lloviendo. Entonces vaig dir, doña Concha, li ho va contar, i em va dur, ma mare em va dur des d'escola hasta casa, fora del paraulles, banyant-me. Pues una volta, doña Concha, jo vaig posar año sense la ralleta damunt. I diu, doña Concha, María, tu sabes què quiere dir, ah, no? Jo dic, no. I en la orella em diu, ah, no, quiere decir el agujerito del culo. I jo, sí, què és? Ah, no, és fora del cul. Allà ho va ser. En la década de los 60 nacen sus tres nietos, María Jesús, Inmaculada y Paco. Se jubila el 18 de enero de 1971 con 70 años de edad, jubilación forzosa, porque alcanza la edad límite para hacerlo, no porque le apeteciera o sintiera necesidad de descansar o alejarse de la vida activa. El primer año de jubilada lo pasa mal, pese a su gusto por las labores de costura y lectura, que no consiguen compensarla de su enorme añoranza por la escuela. Jo, com a company que he estat, he conviscut en ella cinc anys en l'escola, penso que la seva llavor ha sigut exemplar. I jo només voldria, doncs, que servira com a model, però poder acabar com ella. Jo vaig entrar a donar classe en el PAS quan es va jubilar doña Concha. Entrar en esa clase era com entrar en un templo. Pareixia mentira que fuera una dona de 70 anys la que es va jubilar, perquè tenia una energia. I donava les classes d'una manera que una persona de 20 anys o de 30 no podia fer-ho. Sempre me'n recordaré de doña Concha i sempre me'n recordaré de la classe que vaig agarrar. I lo difícil que va a ser pa' mi és substituirla. Jo, com estuve un poc temps amb ella, un any i quatre meses, però só vull dir-vos dos palabras. Que era una senyora que se dedicou por i per a la escola. Con això crec que es resuelve tot el que se pugui dir-hi de doña Concha. A mi em va a ensenyar la ambaixada quan la vaig dir-hi pel 25 aniversari de l'arribada del Cristo al Alfaz. I puc dir d'ella que era una dona que el que més em va impressionar va ser la forma que tratava la gent, la seva tendresa, el seu caràcter, que mai la vaig sentir dir una paraula més alta que l'altra. Les labores del hogar nunca fueron lo suyo. En ese periodo de jubilada se dedicou fundamentalmente a pasear y mantener largas tertulias en compañía de algunas amigas. Fallece en 1980, con 79 años, casi repentinamente, como resultado de un coma diabético. En su profesión y como persona, inigualable, tanto en labores manuales como explicando las lecciones. Lo hacía con gran cariño y sabiduría para que entraran a nuestras mentes adormecidas. Ahí es nada. Tres generaciones pasaron por su buen hacer. Y qué suerte la de Alfaz que se enamorara y se casara. Tuviera aquí dos hijas y para así tenerlas siempre entre nosotros. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de cada gran mujer hay un gran hombre. ¿A quién ponemos delante? En este caso será difícil de resolver. Nuestra querida profesora, ya pueden pasar años que nunca te olvidamos. Tus alumnas y el pueblo de Alfaz en general. Dios la tenga en la gloria infinita. Cuando llegó a Alfaz, había dos escuelas. Una unitaria de chicas y otra de chicos. En algún momento llegó incluso a tener en clase 60 alumnas de todas las edades. Trabajó ininterrumpidamente desde 1952 hasta 1971 en su único destino como maestra, educando a tres generaciones de niñas de la Alfaz del Pérez. Para ella, cada una de las niñas y su formación era lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!